Saludos, pues después de unos días de descanso vamos con el análisis del Poco M4 Pro 5G, un teléfono que no me ha terminado de disgustar, aunque tiene algunas cositas pues que evidentemente podrían mejorar. Tienes un enlace a Amazon por si lo quieres comprar y así estar colaborando con el canal y también puedes colaborar con el canal a que pueda hacer más y mejores vídeos pues también uniéndote como sponsor en el botón que tienes ahí debajo que pone unirse o a través de Patreon buscándome como Geeks Televisión, ¿de acuerdo? Y si valores que este contenido es interesante y te gustaría ver más, pues suscribiéndote a él, ¿de acuerdo? Bueno, pues no me enrollo más y vamos con el análisis. Sensor de huellas, pulsamos, volvemos a pulsar, intentamos una vez más, otra vez más y como ves pues prácticamente es inmediato. Vamos a hacer prueba de reconocimiento facial, me mira, reconocimiento facial, me mira, me mira otra vez, me mira otra vez, me mira otra vez y como puedes ver pues también funciona perfectamente. Con el Android Bench que sirve para medir la velocidad de la memoria interna hemos obtenido 827,73 en lectura secuencial y en lectura secuencial 477 puntos, una velocidad muy muy bien para ser una UFS 2.2. Cálida de la señal GSM, menos 97 decibelios y en Wi-Fi menos 49 decibelios, está dentro de lo normal, incluso un poquito mejor que en algunas ocasiones. Prueba del procesador en estado de descanso. Nos llega a usar un 26% solo en descanso, algo que es una cifra un poco elevada, pero no es tanto por ejemplo como vimos en el Redmi Note 11. Se mantiene como mínimo a unos 500 MHz en estado de descanso. Es una velocidad que sería más o menos correcta, aunque podría estar un poquitín más baja. Con la aplicación de RM Info nos dice que tenemos una seguridad del nivel L1, lo que nos permitiría ver en plataformas como Netflix y HBO vídeo en formato HD. Pero no sería el caso en Amazon, que no nos permite verla en lo que sería HD. Y ahora voy a pasar a hacer el test del sensor de proximidad. Acerco la mano y como puedes ver, absolutamente ni responde. Lo voy a intentar incluso con la otra mano, así que esto es desastroso. ¿A qué equivaldría a esto? Pues que por ejemplo, cuando te pones el teléfono en la cara para hablar con cualquier persona, pues perfectamente podrías activar cualquier aplicación u opción del teléfono. Muy bien, prueba de navegación con el Google Earth. Pulsamos. Y vamos a ver qué tal nos posicionaría. Vemos que lo hace muy rápido, muy eficiente. Y da un pequeño tironcito, pero es mínimo. Y vemos que la navegación es correcta. Nos acercamos por aquí un poquitín más. Directamente. Podríamos poner el modo 3D. Y como puedes ver, la navegación es perfecta. Prueba de carga y descarga con Wi-Fi. Tenemos estas cifras que están relativamente bien. Y aquí tenemos la prueba de carga y descarga con 4G. Que es bastante inferior a lo que sería por Wi-Fi. Muy bien, pues con el Geekbench hemos obtenido 574 puntos y 1734 en multinúclea. Con el 3D Mark, que sirve para medir la potencia gráfica, hemos obtenido 1217 puntos. Una cifra que no está nada mal. Con el Antutu, el resultado es de 194.103 puntos. Una puntuación que me resulta un poco baja. Y estas otras puntuaciones. Prueba de grabación 1080-30. Hacemos un paneo. A ver qué tal lo haría. Grabamos por completo. Y vamos a caminar un poco. Para comprobar estabilización. Veo muy buena iluminación en pantalla. Y vamos a hacer prueba de autoenfoque. Podemos parar, pausar y tomar fotografía al mismo tiempo. Muy bien. Vamos a probar así. Uy. Tengo que tocar la pantalla porque si no, no hace autoenfoque. Muy curioso, la verdad. Muy bien, pues prueba de zoom. Zoom máximo. Volvemos hacia allá. Y vamos a probar gran angular y a 1080-60. Gran angular. Paneo. De acuerdo. Y vamos a caminar un poquitín. Normalmente aquí suele tener buena estabilización. De acuerdo. De acuerdo. Y vamos a ver cuánto tendríamos de zoom. Muy bien. Zoom por dos. Perfecto. Y aquí pues no habrá, me imagino que, autoenfoque. Estará todo a foco. Efectivamente. Vamos a probar a 1080-60. Muy bien, pues 1080-60. Paneamos. Y vamos a caminar un poquitín. ¡Epa! Vamos a ver. Veo mayor movimiento aquí. Lo que veo es muy iluminada en la escena. De acuerdo. Y vamos a hacer prueba de autoenfoque. Otra vez. Terrible. Tendría que pinchar sobre el objeto. Xiaomi y sus autoenfoques. Un desastre. Y vamos a hacer prueba de zoom. Otra vez. Zoom máximo. Por, no lo señala. Por 6. Y volvemos hacia aquí. Y vamos a probar ya por la noche. Muy bien. Paneo. Grabación 1080-30. Creo que esta cámara adapta muy bien la luz. Vamos a caminar un poquitín. De acuerdo. Vamos a ver la estabilización. Veo mucho grano ahora. Veo muchísimo grano. Y vamos a ver qué tal haría el autoenfoque. Si antes no lo he hecho bien, pues ahora dudo que lo haga mejor. Vamos, imposible. No sé si esto se podrá mejorar o qué. Prueba de zoom. Y también se ve desenfocado. Muy bien. Vamos a probar gran angular. Gran angular. Perdemos bastante iluminación. Paneo. Y veo muchísimo, muchísimo grano. Me imagino que la estabilización será correcta. Ya que con esta cámara lo suele hacer siempre bien. Muy bien. Vamos a ir por aquí. Y prueba de zoom. Y veo muchísimo, muchísimo grano. Muy bien. 1080-60. Paneo. Y vamos a ver qué tal... Lo haría. Veo bastante movimiento. Muy bien. El autoenfoque no sé ni para qué lo hago. Terrible. Y prueba de zoom. Muy bien. Pues creo que puede valer. Perfecto. Grabación. Cámara delantera. Bastante luminosa, la verdad. Y lo que me asombra, sobre todo, es el... Está la estabilización que tiene. Muy buena. Muy muy buena. Vamos a hacer un paneo. Muy bien. Aquí quema un poquitín lo que es el cielo, pero no lo exagera tampoco. Bueno, pues creo que podría valer. Vamos a ver unas fotos. Giro otra vez. Y voy a caminar para ver estabilización antes que nada. Mirad las luces. Y muy bien, la verdad. Vamos a ver unas fotos. ¡Gracias! 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 Muy bien, pues después de haber visto todo esto, espero que te haya ayudado ya a formarte una opinión sobre él. Y ahora te voy a comentar lo mejor y lo peor que he encontrado en este teléfono. Algo que me ha gustado mucho es la pantalla. Funciona a 90 Hz y se nota muy, muy fluida. Algo que he notado, por ejemplo, en algunas aplicaciones, como por ejemplo YouTube, es que cuando hay algún vídeo que está reproduciéndose a 30 fotogramas, pues baja directamente a 50. Y cuando es a 60, pues se queda en 60 fotogramas. Hubiese estado bien que hubiese tenido una opción automática que reduciese un poco más incluso. Pero bueno, no está mal del todo como lo han optimizado. Las fotografías por el día han estado bien, como has podido ver anteriormente. Tiene altavoces estéreo y el sonido está bien. Es lo que se puede esperar por el precio que tiene. No es un sonido súper bueno, no es el mejor que existe, pero para el precio que está, pues no está mal. Es lo justo. El reconocimiento facial y el sensor de huellas han funcionado perfectamente. Tiene una cosa que es como un Taptic Engine de los iPhones. Es cuando pulsas, notas como una pequeña pulsación que hace y notas una sensación un poco extraña, que es muy curiosa también y agradable. Y notas que haces una pulsación muy diferente. Algo que nos da una experiencia un poco más agradable. Lo he apretado mucho, tanto en pruebas como en juegos. Y la gestión de la temperatura del procesador ha sido muy muy buena. El rendimiento en juegos ha sido el correcto para el precio en el que nos movemos. Y el rendimiento en global ha sido muy bueno para el precio en el que nos encontramos. Me ha sorprendido mucho la calidad de grabación de la cámara delantera. Ha hecho una estabilización muy buena y la calidad de la grabación, tanto por el día como por la noche, es muy buena. La velocidad de carga, como te comentaré después, ha sido muy aceptable. Y ahora vamos con lo que no me ha gustado. Estamos delante de una pantalla IPS y tiene una calibración demasiado saturada para este tipo de pantallas. Algo que ha modificado de forma artificial y que se puede modificar, pero aún así, bajándolo a un tono un poco más natural, lo que es la colorimetría no es nada exacta. Así que la pantalla no me ha gustado nada. No soporta el juego Fortnite, así que no vas a poder jugar con él. El autoenfoque es prácticamente insisente, nulo. No graba a 4K y la grabación con la cámara frontal no es que sea de las mejores. Podría ser, sobre todo, por la noche, mucho mejor. Sabemos que estamos ante un teléfono que lleva un procesador MediaTek. Y ahora la pregunta es, ¿recibirá MIUI 13? ¿Recibirá Android 12? Yo ahora pienso una cosa. MIUI 12 5.3 ha funcionado bastante bien en este sistema. Incluso el escalado de potencia con el procesador ha estado bastante bien y ha sido muy correcta. No es que baje mucho en reposo, debería bajar aún más, pero se ha comportado de una forma aceptable. El tema es ahora si viene MIUI 13, que no está nada optimizado, si sería una buena opción. O, por otra parte, sería correcto que se quedase con MIUI 12.5. Aunque eso no sería tampoco lo correcto y tampoco lo sería que se quedase con Android 11. Ese es el dilema que hay en los procesadores de MediaTek. Que al no liberar los drivers y al ser muy privativos, pues no hay modo de que podamos saber si se podrá adaptar sí o no. Y es más, sí tendremos la opción de instalar, pues, ROMs AOSP. Y algo que voy a comentar también luego es la duración de la batería. No me ha gustado nada para tener una batería de 5000 mAh. La radio FM sigue siendo pésima. Se pierden muchísimo las emisoras. El brillo de la pantalla en muchas ocasiones cuando hay mucha luz del sol ha sido muchas veces muy problemático, ya que ha costado de verse. Y como has podido ver en el desempaquetado, lleva solamente dos cámaras. Para mí es más que suficiente, pero puede que a lo mejor para otras personas necesiten un juego más de cámaras con más opciones. Algo también importante es que no soporta Gcam. El mod este de fotografía que puede hacer que, por ejemplo, por la noche mejore un poquitín, dé más iluminación, etc. Y ahora vamos con los tiempos de carga, los cuales no me han parecido malos. Del 0% en media hora nos ha cargado un 39%. Al llegar al 50% nos ha tardado 55 minutos y en una hora nos ha cargado hasta un 60%. Y en estar lleno ha tardado una hora y media. Una cifra que no está mal. La duración de carga no me ha gustado. Tanto a 60 como a 90 fotogramas, pues ha sido un máximo de unas 7 horas. No llega incluso. Algo que es imperdonable. Cuando otras marcas con baterías de aquí 5000 mAh están llegando a las 12 horas perfectamente, sin ningún problema. Muy bien, pues no sé si me ha dejado algo. Si es así no olvides preguntármelo y lo responderé lo más pronto posible. Si te parece interesante este móvil, pues tienes un enlace a Amazon por si lo quieres comprar y estar colaborando con el canal. También te agradeceré que si te parece importante el contenido que hago y quieres ayudar a que pueda hacer más, pues te hagas sponsor pulsando el botón unirte o te hagas de Patreon buscándome como Geeks Televisión. También si te gustaría seguir viendo más contenido como este, pues te agradeceré que te suscribas y le dices a la opción de la campana y a la opción de todas para que te lleguen todas las notificaciones. Muy bien, pues muchas gracias por haber estado ahí. Espero que te haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. ¿De acuerdo? Un saludo. ¡Gracias!